Para crear una clave de seguridad súper sólida, les tengo estos seis tips. Uno, la clave debe ser personal. Nadie debe conocerla, ni siquiera sus mejores amigos. Dos, debe ser única. Usen claves diferentes, una para el banco, otra para el correo, otra para el celular. Tres, debe ser confidencial. Nunca le den la clave a nadie, ni por internet, encuestas o correos. Tampoco a los del banco, ellos jamás deben preguntar por la clave. Cuatro, no debe tener información personal. Olvídense de claves con la fecha del cumpleaños, número de documento o que sean fáciles de adivinar. Cinco, debe ser fácil de recordar. Sigan una fórmula para crearlas. Y por último, cambiar las claves con frecuencia. Es la mejor forma de no dar papaya. Sigan una fórmula para crearlas. 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 Sigan una fórmula para crearlas.